Hola, mi gente linda. Quiero hoy aprovechar en este día, una vez más, darle gracias a Dios y a María Santísima porque me han dado el don de la salud. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a mi familia, a mi mami, a esta gran familia de Marcos y Sandra que me cuidaron en mi enfermedad. Quiero agradecer de corazón a todos ustedes sus oraciones, sus preocupaciones, sus llamadas, todos sus cuidados, que de verdad que el Señor me los bendiga, me los acompañe. Aquí ya estamos más recuperaditos, seguimos un poquito con esas secuelas que deja el bichito como cansancio, fatiga. Y por eso quisiera hoy agradecer y volver a lo que me gusta, obviamente sin forzar mucho la voz. Pero sí, agradecerles a todos ustedes por estar acá conmigo. De verdad que ha sido un proceso largo, pero gracias a Dios ya con mucha fe, con mucho ánimo, reposando, cuidándonos de los fríos y alimentándonos bien con juguito. Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste, la paloma blanca que soñaste, pero sí soy aquel que te quiere tanto. Por tonterías de mi vida has decidido marcharte, dices que ya no puedes aguantarme, que de mí te cansaste, que de mí te cansaste, y yo no entiendo, que hace poco te morías por mis caricias, y ahora quieres alejarme de tu vida, por Dios que no lo entiendo. Si mi vida toda te la di, si en mi mundo solo reinas tú, o acaso no entiendes. Que no hay nada que pueda acabar, lo bonito que siento por ti, o acaso no entiendes. ¡Salud mi gente! Olvida todo y ven a mí, ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Olvida todo y ven a mí, ven a mí, ven a mí, que quiero hacerte feliz. Así que como les decía, familia, amigos y amigas, de verdad que gracias, gracias a todos ustedes, su amor, su cariño, sus preocupaciones, no digo nombres, pero cada persona sabe que estoy muy muy agradecido del cariño que recibí. De verdad que vamos recuperando, quedo con algunas secuelitas leves, que según el médico pues van a estar ahí. Ese poquito de cansancio, fatiga, por eso todavía no cantamos tan fuerte, pero sí quería reencontrarme con todos ustedes. En tu despedida, solo sé, que hice todo lo humano para hacerte feliz. Quizás lo que buscabas no estaba en mí, me equivoqué. A mi manera, te di todo para que comprendieras, que eras tú la que mandaba en mi alma, que eras todo en mi vida. Saludo especialmente a mi canso, de gritar a fuerza los cuatro vientos, que eres tú lo más bonito en mi vida, la que alegra mis días. Y bueno, compartirles que fue casi un mes de verdad de ver el rostro. El rostro misericordioso de Dios, en la persona de Don Marcos, de Sandra, de Yoli, de Marta, de tantas personitas que estuvieron ahí rezando, orando. Gracias a Dios, gracias a Dios, no me dio tan duro, solamente las fiebres fuertas. Gracias a Dios, nunca perdí respiración, olfato, sabor. Solamente sí, fiebre cuatro días, que fue lo que más me alarmó, me asustó. Pero bueno, el Señor es grande que me da esto y por eso volver, volver a agradecer. Hoy estoy muy agradecido de volver pasito a pasito, retomar de a poquito aquí desde mi parroquia de Chibuchío. Enviar un saludo a cada uno de los pueblos del Alto de Loa, especialmente mi comunidad de Caspana, por Estación San Pedro, por Conchiviejo, La Sana, Aikina, por todos ustedes. De verdad que agradezco y como les decía, pues fue una experiencia muy bonita de ver esa misericordia de Dios. Y bueno, de verdad que fueron días donde de alguna manera... Así que... Así que de verdad a todos ustedes agradecerles por siempre estar allí, por siempre lo más importante, la oración, el amor, el cariño. Y bueno, como les comparto, fueron días donde sí uno, digamos, uno siente miedo, pero a la vez uno se fortalece mucho en la fe. Se fortalece mucho en la fe. Y sobre todo saber de que no está uno solo, que Dios siempre está ahí, está ahí con nosotros. Así que solamente quedan palabras de gratitud para todos ustedes, todos los que están en las redes sociales. Gracias por siempre estar ahí conmigo. Y bueno, comenzamos este nuevo proceso de la mano de Dios, de María Santísima. Y bueno, también quiero aprovechar de saludar a mi tocayo y amigo Andrés Muñoz. Este gran cantante que también estuvo muy pendiente. Y con esta canción me quiero despedir hoy de ustedes. Agradecerles todo, todo el amor, el cariño, las oraciones. Gracias de verdad. Y bueno, vamos pasito a pasito. Saludos a Andrés Muñoz, a Ángelo, esa gran familia Música. Saludos a David, bendiciones, nuestro seminarista Sebastiana, Marisa, Liliana, Mónica. Dios te bendiga. Y bueno, quisiera devolver el tiempo atrás, verte conocido para no hacerte llorar. Muy tarde me di cuenta que te amaba de verdad, y como me arrepiento no te supe valorar. Hoy sigues tu camino y te tengo que dejar. Solo por idiota y mujeriego me declaro perdedor. Gran amor. Saludos mi gente linda, de verdad que doy gracias a Dios. Lo que es pa' uno, es pa' uno. Andrés Muñoz, Ángelo. Saludos a la tía Mónica, María Carolina, Kelly, Teresita Londoño. Gracias de verdad a todos. Mónica, Michea, Camilita y familia. Más malas decisiones. Hasta el fondo fui a parar, pero la vida me dio otra oportunidad. Existe un karma y hoy lo tengo que afrontar. Muy tarde me di cuenta que te amaba de verdad, y como me arrepiento no te supe valorar. Hoy sigues tu camino y te tengo que dejar. Solo por idiota y mujeriego me declaro perdedor. Cuidado. Cuidado. Mi gran amor. Mi gran amor. Gracias a todos los que están experimentando el duelo. Gracias. Gracias a todos ustedes de verdad. Así que no tengo palabras para agradecer. Y ya nos despedimos con esta hermosa canción. Devuélveme la vida. Gran valor para volver. Después de tanto tiempo. Me tomé dos tequilas. Y caminé a donde estabas. Creía que después de sufrir tanto yo podía volverte otra vez. Sin que doliera el corazón. Muerte para mí era la señal que te había superado. De que tanto dolor ya se había terminado. Pero te vi besando un hombre con los labios que un día me besabas. Sentí que moría. Me mataste la vida. Verte en mi mente fue un error. Quería comprobar que no te amaba. Mi vida la tienes secuestrada solo para ti. Así es mi gente linda. Los quiero mucho. Unidos en la oración. Y yo creo que nos veremos más tardecito en la Santa Misa. Gracias. Un Dios les pague a todos. Y bueno. Compartirles pues que. Para que ustedes se hagan una pequeña idea. Todo empezó el pasado. Nueve de mayo. Día de madre. Domingo. Donde comencé a sentir escalofrío. Yo cada año siempre me enfermo de resfrío. El domingo ya en la misa de la tarde. Como se dieron cuenta. Ya estaba perdiendo la voz. El lunes. Fui a los dos últimos funerales. A la sana. Al pueblo de Cupo. Y ya el martes. Sentí más frío todavía. Así que. Me bajé a Calama. Gracias a Dios. El contagio mío se hizo. Con el matrimonio de Colombia. Que ellos habían perdido el olfato. Y sin querer queriendo. Pues. Me contagiaron. Y ellos fueron los que me cuidaron. Estuvieron muy pendientes. De ahí bajándome la fiebre. Y ahí obviamente fui al médico. Todavía tenía resfrío. Y después del PCR. Pues di positivo. Y ahí empezamos ese proceso. Con medicina. Con hierbas naturales. Jengibre. Eucalipto. Baños de vapor. Todo eso me hizo muy bien. Como les digo. Doy muchas gracias a Dios. Porque. No me tuvieron que llevar al hospital. O a entubarme. Solamente el síntoma más fuerte. Fue el fiebre. La cabeza. El malestar. Y solamente quedé con un poquito de fatiga. Cansancio. Nada grave. Sé que poco a poco vamos tirando arriba. Entonces. Nuevamente. Hoy hago esto en vivo. Solamente para. Dar gracias a Dios. Y en la persona de cada uno de ustedes. Por su amor. Su oración. Su cariño. Sobre todo su apoyo incondicional. Así que. Recuerden siempre que el Padre Andrés. Los quiere mucho. Siempre rezo por ustedes. Y ya. Espero pronto irme. Reponiendo con la ayuda. De ustedes y de Dios. Un abrazo. Los quiero mucho. Y bueno. Ya se harán las cosas de. De cantar más fuerte. De fin. Pero. Al menos hoy quise. Reencontrarme con ustedes. Que es la razón. De estar también en las redes sociales. Un abrazo. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. De estar aquí. De allt кого. De estar aquí. Sí.